Se dificulta bastante conseguir profesionales que nos cuenten acerca de experiencia de usuario aplicado en salud. Pero la próxima invitada, a mí lo que me gustó de que participe con nosotros, que se acerque, es una investigadora. Y para nosotros, en el ámbito de experiencia de usuario, la investigación de usuarios tiene un rol predeterminante en todo el proceso. Y es la primera parte de este gran proceso. Y Mayra, aquí presente, como les decía, es una investigadora de usuarios que trabaja en, creo que es la principal consultora de experiencia de usuario y de investigación de usuario, que se dedica exclusivamente a esto, hacer una investigación. Así que las dejo con ellas que les va a explicar muy bien cómo se trata todo esto. Hola, ¿qué tal? No tengo mucha experiencia con esto de usar micrófono, así que espero pilotearla de la mejor manera posible. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo la investigación de usuarios nos puede ayudar de alguna manera a generar una verdadera transformación digital. Mi nombre es Mayra Sack, recién estaban contando un poquito de dónde vienen ustedes. Yo estudié Relaciones Internacionales, no tiene nada que ver con nada, tengo una maestría en Derechos Humanos, no sé qué. Pero me gusta mucho la tecnología y me gusta mucho hacer cosas para que la tecnología sirva a las personas y no a la inversa. Soy investigadora de usuarios en PuntoLab, como dijo Juan antes, es una agencia que se encarga específicamente de hacer investigación de usuarios. Y un poco vamos a hablar hoy de cómo abordar la investigación de usuarios para optimizar la experiencia de médicos y pacientes en su día a día. Hablo de médicos porque es la palabra cortita, pero realmente estamos hablando de profesionales de la salud, de cada uno de los miembros que hoy forman parte de una organización de salud. Y bueno, como contaba un poco Cintia antes, vamos a quizás indagar un poco más en los fundamentos de por qué es importante hacer investigación y qué tipo de beneficios nos va a dar. En un mundo de números, la investigación de usuario es, de alguna manera la palabra, es el contexto humano que representa a las personas, ¿no? Que lleva a esas mesas en donde se discuten cómo optimizar o cómo resolver determinados problemas las voces de los usuarios. ¿Y para qué? Para crearles mejores experiencias, para crear experiencias que sean mejores para ellos y que también sean, a partir de esto, mejores para las organizaciones que las llevan adelante. Y cuando hablamos de investigación de usuarios, básicamente, esto es una manera que encontramos nosotros internamente para organizar de qué hablamos cuando hablamos de investigación. La verdad es que hay tantas formas de organizar esta caja de herramientas metodológicas como personas investigando. Nosotros hablamos de User Research específicamente. Esta división la hacemos primero como pensando, no solo en el tipo de problema que tenemos enfrente y del cual queremos obtener más información, sino también el cuál es nuestro objeto de estudio. Cuando hablamos de User Research, hablamos del momento de la comprensión. Cuando todavía no sabemos cuál es la solución que vamos a implementar y queremos conocer cuáles son las problemáticas de la persona, ese va a ser nuestro objeto de estudio. Comprender las necesidades que tienen, las motivaciones que tienen, los comportamientos por los cuales se rigen. Para así tener un terreno más sólido sobre el cual pisar para crear soluciones que realmente conecten con ellos y que no sean irrelevantes. Cuando hablamos de UX Testing, lo que nos interesa es justamente ver cuál es el diálogo, cómo se da el diálogo entre las personas y una interfaz digital. Entonces acá lo que nos va a importar, por ejemplo, es entender cuál es el cruce de los modelos mentales, del modelo mental que trae la persona, que está cargado por las experiencias que tuvo con otros sitios, que le hacen saber, por ejemplo, que si me quiero loguear siempre tengo que ir acá. Y cómo conversa con la lógica de aquella plataforma digital que nosotros creamos, que es un poco el resultado de los equipos que trabajaron en ella. Y finalmente, cuando hablamos de Customer Experience Research, ya no estamos hablando ni de la persona y su problemática, ni de específicamente ese diálogo con la interfaz, sino que estamos hablando de la solución que le dimos, en el cuál es la solución que le dimos y cómo es la forma en la que la llevamos adelante. Cuando hablamos de Customer Experience Research, estamos apuntando a entender si eso sirvió o no sirvió. Y cuáles son las oportunidades latentes que tenemos para mejorar todavía más, optimizar lo que lanzamos. Cuando hablamos de investigación de usuarios, tenemos un montón de técnicas a nuestra disposición. Estas son algunas que usamos nosotros. Y básicamente lo que nos importa es entender si estamos buscando el qué o estamos buscando el por qué. Cuando estamos buscando el qué, por lo general, apuntamos a técnicas cuantitativas, porque todavía no tenemos mucha idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, podríamos ir a las métricas del sitio y tratar de entender cuándo es que los usuarios se caen de nuestra plataforma. Y eso nos va a dar quizás algunas preguntas, o va a disparar preguntas para que después indaguemos en el por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Es un problema de que la plataforma no es fácil de usar, es un problema de que la gente no está valorando adecuadamente esta funcionalidad que creamos para ellos, qué es lo que está ocurriendo. Y básicamente lo que hacemos es, siempre decimos que las técnicas en realidad son un poco una excusa, ¿no? Y que nos podemos, este es el lugar para ponernos creativos, y lo que vamos a buscar en realidad es escuchar y poder transmitir después esas historias que escuchamos de los usuarios a las personas que están a cargo del diseño de esas soluciones para, con suerte, simplificarles un poquito más la vida. Y estas son algunas de las herramientas que nos ayudan muchas veces a poder llegar a esas respuestas. ¿Y cómo se traduce, en qué beneficio se traduce hacer investigación? Bueno, básicamente lo podemos pensar para salud, pero lo podemos pensar para cualquier tipo de industria en la que estemos. En salud específico todo tiene sus matices, ¿no? Podemos hablar de una alineación mejor internamente para llevar adelante cambios, podemos hablar de beneficios de tener la asertividad, de movernos, no a ciegas, porque si sabemos qué es lo que nuestros usuarios están necesitando, cuáles son los problemas que tenemos que resolver, seguramente los recursos que movamos, tanto de dinero como humanos, como de tiempo, van a moverse con mucha más asertividad que si nos manejamos con las suposiciones que tenemos desde nuestros escritorios. Vamos a poder reducir seguramente las quejas y malestares de los usuarios, eso que mostraba antes Cintia, de lo que se manifiesta después en el Play Store. Vamos a poder también ser más precisos con el tipo de funcionalidades que creamos, vamos a poder tener mayor claridad sobre las decisiones estratégicas que tomamos, y vamos a, lo que es más importante, tener espacios nuevos para la innovación que respondan a las necesidades que identificamos de las personas a las cuales estamos intentando ayudar, y una experiencia mucho más placentera para médicos, nuevamente, profesionales de la salud y pacientes. Y lo que es importante es que la investigación de usuarios funciona de alguna manera como la materia prima para impulsar la creación de cosas geniales, y cuando hablamos de cosas geniales siempre ves cosas que sirvan a las personas. Y ahora me voy a meter un poquito en el cómo hacer esto, cómo llevar adelante una investigación de usuarios que realmente resulte transformadora. Ya lo vinieron escuchando hoy, pero básicamente desde hace un par de años empezó a haber una explosión de plataformas digitales que ayudan a los profesionales de la salud a diagnosticar, a conocer, a investigar, a tratar a los pacientes, y a los pacientes muchas veces los empodera para poder gestionar su propio bienestar o sus consultas médicas, sus turnos, sus estudios, y todas esas cosas. Y lo que es particularmente interesante es, esto está buenísimo que pase, pero tenemos que entender cómo hacerlo de manera tal que conecte realmente con ellos y que sea una experiencia lo más fluida posible. Hay algo que cuando pensaba en esta presentación me gustaba pensar, y es que básicamente si nosotros creamos algo que no responde a una necesidad o que resulta difícil de usar, en el médico se traduce en que va a perder tiempo frustrado, que no está, cada minuto que pase frustrado por una plataforma que no le resuelve nada, es tiempo en el que no está prestando la atención a su paciente que tiene enfrente. Y al lado de los pacientes, cada minuto que pase frente a una plataforma que no le resuelve nada y que le es muy difícil de utilizar, es tiempo que no le está dedicando a tratar de resolver ese problema médico que tiene. Y quizás hasta lo desincentive de seguir buscando respuestas. Entonces, cuando hablamos de transformación digital en salud, algunas claves desde la investigación de usuario, un poco para reforzar lo que decía Cintia antes, de hay que salir a ver cómo nuestros usuarios usan nuestras plataformas. Antes de crear una asociación digital es fundamental comprender cuáles son las necesidades que estamos intentando responder, de médicos, de pacientes, de enfermeros, de enfermeras, de radiólogos, de lo que se te ocurra. Tenemos que conocer y no ir por lo autorreferencial, no solamente quedarnos con, estoy siendo empático, pensando en cómo alguien que hace este tipo de trabajo respondería. No, es mucho mejor salir al campo y ver qué es lo que está ocurriendo. Y lo que hay que hacer es entonces, necesitamos comprender y no idear o diseñar sin haber comprendido, porque realmente es muy muy costoso. Las plataformas necesitan adaptarse a las circunstancias, urgencias irrelevantes de pacientes y médicos, y no viceversa. Esto también es particularmente importante cuando hablamos de sistemas médicos, porque muchas veces están atravesados por un sinfín de urgencias, por un lado están los médicos y los pacientes, por otro lado están cuestiones legales, normativas, hay un cuidado de la privacidad de los datos que hay que tener, hay, no sé, cuestiones de facturación con las prepadas, con la obra social, están las cosas que están en el PMO y las que no están, y todo eso que tiene que estar, no tiene que verse reflejado en lo que termina usando un médico, porque todo ese ruido no le permite quizás resolver los problemas que tienen enfrente para dar la mejor atención posible a sus usuarios. Entonces tenemos que encontrar la manera de hacer que nuestros sistemas respondan sobre todo o primero a la persona que los va a utilizar. Y para lograr que las plataformas sean adoptadas necesitamos ocuparnos tanto de la utilidad como de la usabilidad, que es justamente esto de la simplicidad de uso. Cuando hablamos de utilidad, justamente hablamos de que resuelvan un problema, pero cuando hablamos de usabilidad, y es un poco a lo que vinimos hoy, hablamos de que sea fácil de usar. Y esto en salud requiere, tiene que ser primordial y no puede realmente estar postergada a la usabilidad. Hay una naturaleza crítica del trabajo que realizan las organizaciones de salud hace que la usabilidad sea fundamental. Y les voy a contar un caso, hay casos registrados de cómo una mala usabilidad terminó afectando a los pacientes. Hay una niña con cáncer en Estados Unidos que falleció después de que un sistema falleció después de que tres enfermeras distintas con 30 años de experiencia no pudieran comprender o no pudieran usar un sistema nuevo que el hospital había implementado para registrar el dosaje que se le daba a las personas que estaban internadas. Entonces, esta niña terminó falleciendo por la toxicidad que tenía en su cuerpo después de que le habían dado tres personas distintas un medicamento oncológico y no había quedado registrado correctamente en la plataforma que utilizaban. Y como estos hay muchísimos casos. Entonces, la usabilidad, que la manera en la que las plataformas se muestren y conversen con los médicos tiene que ser primordial. No puede ser postergado realmente. Y para comprender las problemáticas necesitamos tanto escuchar como observar, para hacer nosotros mismos el diagnóstico. Un poco como les pasa a los médicos, ¿no? Si yo te digo, bueno, tengo tos, pero no me revisás, no sabes realmente qué es lo que está pasando. Hasta que no me tenés enfrente, no podés saber cuál es la gravedad del asunto, no podés saber cuál es esa escena crítica en la que yo estoy y que te puede dar pistas de qué es lo que en verdad puede estar pasando. En eso nos parecemos bastante. Hay que, los investigadores de usarias y las personas que practican en el día a día la medicina. Necesitamos ir al contexto real de uso para observar la escena y poder registrar aquellos que los médicos y pacientes no registran. Esto un poco apunta a que tenemos que salir y animarnos a ir a los consultorios, entender que aquella solución que nosotros estamos por crear, por ejemplo, los médicos la van a usar y van a completar esa historia clínica mientras tienen un paciente enfrente. Entonces eso seguramente genere cierta distracción, porque vos tenés una persona con una dolencia que está requiriendo tu ayuda y vos mientras tenés que estar completando cosas. Entonces necesitamos entender esa escena crítica para decir, ok, nuestro sistema, aquello que creemos, tiene que poder resolverse con un ojo mirándose a otro lado, con la escucha atenta en otro lugar. Si el sistema es realmente complejo y no se puede usar, o no está contemplado que se use en las situaciones reales y posiblemente no genere adopción, los médicos lo sientan como una carga administrativa, no sea algo que sirva al propósito de facilitarles el trabajo diario. Y esto también es muy importante, al escuchar problemáticas necesitamos hablar del pasado y del presente, para tener así más certezas sobre qué funcionará futuro. Hay dos personas que son como los padres de la usabilidad, que son Nielsen y Norman, y ellos siempre dicen, la regla número uno para hacer investigación es no escuchar a los usuarios. Y es un poco extremo, queremos escucharlos, pero tenemos que escucharlos desde lo que pasó y lo que está pasando, y no desde lo que piensen que van a hacer en el futuro. Porque básicamente tiene mucho más sentido, no sé, si yo les pregunto a ustedes, ¿van a empezar la dieta o van a empezar a hacer ejercicio el primero de enero? Quizás todos me digan, sí, este año le voy a poner con todo, voy a hacerlo. Y la verdad es que no sabemos qué va a pasar, y siempre somos más amables con nuestro yo del futuro, y nos idealizamos y creemos que vamos a hacer cosas que, si vamos al pasado, y la verdad es que nadie hizo ejercicio este año, nadie comió bien como se lo había prometido, entonces vamos a tener como mucho más, un terreno también más sólido, yendo a lo que realmente ocurre, que preguntándole, ¿usarías esto si yo te creo una aplicación que no sé qué cosa? Y fíjate cómo está resolviendo las cosas ahora, fíjate qué cosas le están sirviendo ahora, qué cosas puede mantener, en qué cosas es realmente constante, y no en qué quizás en un futuro puede llegar a usar o no. Porque entre lo que nosotros decimos, y entre lo que hacemos, siempre hay años luz de distancia. ¿Venimos bien de tiempo? Siete, para darle un mayor sentido a las métricas, necesitamos observar la curva de aprendizajes de médicos y pacientes, porque es la única manera en la que vamos a poder optimizarla. Nuevamente, me remito a la charla anterior, necesitamos ver cómo las personas usan aquellas soluciones que nosotros creamos, y lo que tratamos de hacer es justamente ver cuáles son aquellos elementos de las plataformas que creamos para estos usuarios, que generan confusión, que generan bloqueos, que no están permitiéndoles cumplir con las tareas que tienen enfrente, e intentar hacer que las plataformas sean lo más sencillas de usar posible. Los invito a pensar en algún sitio web que les dé dolor de cabeza y que no los haga sentir empoderados, que la dialéctica de poder quede revertida y ustedes sientan que los está dominando la máquina. Eso es lo que no queremos que pase con las plataformas que creamos para las personas dentro de organizaciones de salud. La curva de aprendizaje tiene que ser lo más sencilla posible y cuando la persona se vuelve a encontrar por una segunda vez con esa plataforma, ya tiene que entender cómo funciona. Si tiene que volver a pensar, uy, ¿cómo había hecho yo esto la otra vez? Hay algo que está fallando. Y eso solamente lo podemos descubrir a partir de ver en las situaciones reales de uso cómo las personas usan aquello que diseñamos. Ocho. Animarnos a abrir canales para que médicos y pacientes puedan expresar por qué las plataformas no le están resolviendo la vida. Y esto, nuevamente, nos remitimos al Play Store o a las encuestas de NPS o de satisfacción, esas cinco estrellitas, que son un síntoma, pero no nos podemos quedar con eso, ¿no? Pueden decirnos, hay algo acá que no está funcionando, pero está bueno siempre dar aquel paso extra de, bueno, me voy a quedar con esto me están diciendo, pero además voy a hablar con ellos en persona. Voy a ir a los consultorios, voy a ir a las salas de espera, voy a quizás hacerles una visita a la casa a los usuarios, voy a hablar con los familiares de los pacientes que están internados, voy a ver qué es lo que no está funcionando y cómo puedo hacer para que esta persona no siente que le estoy arruinando la vida o lo estoy en un momento muy complicado y a veces delicado no resolviendo las cosas. Y nueve, la omnicanalidad precisa que las organizaciones de salud orquestan y sincronicen meticuladamente todos sus puntos de contacto. La web, el correo, los llamados, las sucursales, las carteleras, la historia clínica, todo tiene que estar meticulosamente en armonía, porque nuevamente, como hablábamos de la suabilidad antes, la naturaleza crítica del trabajo en salud hace que sea fundamental esto. Se están poniendo en juego muchas veces cuestiones que son literalmente de vida o muerte o que pueden empeorar la situación de una persona. Entonces, si la web me dice que tengo un turno a las 10 y después el sistema del hospital no tiene registrado eso, ahí hay un problema. Y en ese caso quizás es un problema menor porque, bueno, lo reagendo y ya está. Pero qué pasa si me dan el estudio de otra persona o hay un problema que registraron mal algo y el diagnóstico que yo tengo no le figura a ellos, o si la autorización que necesito no la tiene registrada el médico una vez que lleva al consultorio. Todo esto tiene que estar, y la imagen de la orquesta me parece bastante hermosa, ¿no? Como que todo tiene que estar en su lugar. Tanto lo que responde al mundo de lo digital como lo que responde al mundo físico. Es la única manera de que realmente esta digitalización sea transformadora. Y por último, la transformación digital se logra a partir de una cultura de experimentación continua, de pequeños ciclos de avance, esto de ir iterando, ¿no? De tener una solución y no casarnos y enamorarnos de ella, sino decir, bueno, ¿esto está funcionando o no? Hay que ser un poco como los médicos en esto, en esto de la prueba y el error, y si algo no funciona, bueno, hay que movernos, hay que tratar de que funcione, hay que pedir feedback, hay que animarse a esa situación que muchas veces es dolorosa porque nosotros creamos algo y lo hacemos muchas veces desde el amor y de tratar de resolver situaciones difíciles, pero puede no estar funcionando, o puede poder ajustarse y funcionar mejor de lo que lo hace. Entonces, esta es la última slide, pero quería irme un poquito con esto de, sin investigación de usuarios, realmente es muy fácil hacer digitalización. Es una pavada, porque digitalizar no significa otra cosa que hacer digital algo que antes no lo era. Pero si hablamos realmente de una transformación digital, de algo que transforme la vida de las personas, que transforme el trabajo cotidiano de las profesionales de salud, transforme la manera en la que los pacientes reciben atención médica, necesitamos investigar qué es lo que necesitan. Es la única manera en la que podemos realmente no solo digitalizar, sino transformar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy específico, algo para resaltar que enseguida me des un punto muy en concreto con lo que hacemos, es la curva de aprendizaje. Particularmente el hospital italiano es un hospital escuela. En julio entran más de 600 residentes en todo el hospital. Por lo tanto, automáticamente empiezan a trabajar con un sistema de alta performance que lo tienen que aprender enseguida. Es tremendo. Preguntas para Mayra. Tiene que haber preguntas. Hay tiempo. Se clina todos a tomar el café. Si tuvieses que sintetizar, si bien los 10 puntos están muy concretos, pero si habría que tomar el impacto real de la experiencia de usuario aplicada en algún sistema, ¿se puede medir? ¿Cómo medir la experiencia de usuario? Esa es un poco la pregunta. Se puede medir de distintas maneras, ¿no? Cintia mencionaba antes esto de pensar en el call center. Si tenemos un call center y hay un aumento de las llamadas, es un poco un síntoma de que hay algo que no está funcionando en nuestra plataforma digital. Si la gente sigue sacando turnos médicos, llamando por teléfono o acercándose al hospital porque le genera un dolor de cabeza, hacerlo a través del sitio, eso es un síntoma de que algo no está funcionando. Desde el lado, quizás, de los profesionales de salud, muchas veces es el tema de la adopción, ¿no? Y hay que pensar también que trabajamos con, que trabajan en realidad con un público que es intergeneracional. Entonces va a haber gente que viene con un modelo mental que es esto de las expectativas de interacción, ¿no? Que es, bueno, cómo vine haciendo yo las cosas o cómo normalmente hago las cosas, que es muy distinto y que me compadezco un poco porque la gente que viene trabajando en salud hace 30, 40 años, o sea, debe ser una locura todos los cambios tecnológicos a los que fueron teniendo que adoptarse. Entonces, si les está costando mucho, si realmente hay muchos dolores, si hay problemas, si la gente ve todos los sistemas digitales como una carga administrativa, como una carga mental, más que volverse habilitadora o empoderarlos a gestionar de manera más fácil sus tareas, termina siendo una barrera que las dificulta, las obstaculiza, y ahí tenemos una manera de medir que lo que estamos haciendo quizás no es lo más acertado. Pero siempre nosotros lo que decimos es implementar la cultura del cafecito, ¿no? Que es esto de animarnos a realmente salir y hay que bañarse de humildad porque sí, creamos algo que a lo mejor no está funcionando, pero es animarse a ir al consultorio, a ir a la sala de espera, a hablar con enfermeros y enfermeras, que por lo general son los que más saben de todo, de cómo funciona todo en todos lados, y animarse a charlar con ellos, a ver, ¿cómo haces esto? ¿Cómo usás esto que yo creé para vos? Y hacerlo desde realmente un lugar en el que nos interese aprender y donde lo que esté siendo puesto bajo tela de juicio sea esa plataforma y no la persona. No sé si responden. ¿Hay allá? Sesgos o confundidores que has identificado en tus investigaciones. Bueno, nosotros siempre decimos que está bueno tener quizás, tratar de hacer que la mayor cantidad de gente posible sin que la persona se siente intimidada, ¿no? Porque si vamos 40 personas a tomar un cafecito con una enfermera y no sé si la persona nos va a poder decir muchas cosas. Pero sí pensar, es importante quizás que existan roles de investigadores o que haya personal interdisciplinario, porque muchas veces lo que ocurre es que las personas que hacen investigación o que se animan a hablar de los usuarios son las mismas que diseñan esas plataformas. Y a veces pasa esto, de que estamos casados con este producto que nosotros creamos y solamente vamos a ver o a escuchar o vamos a prestarle más atención a aquellos que validen la idea que nosotros ya tenemos. Entonces, es importante realmente cuando salimos al campo y salimos a explorar, explorar todo lo que las personas nos tengan para decir y no ir con preconceptos, ¿no? Ir con, bueno, nosotros en realidad ya sabemos que queremos implementar esto, así que vamos a, de alguna manera, a poner el ojo en todo aquello que nos valide esa idea que ya tenemos. Es importante ir como, realmente escuchando atentamente y viendo qué es lo que la gente está necesitando y no cómo nuestro producto puede cuajar de alguna manera medio haciendo fuerza en aquella escena crítica. Ese es uno, hay muchos, esto de hablar en futuro, ¿no? De quedarnos con la utilidad futura y no pensar en, bueno, pero ¿cómo lo está resolviendo ahora? ¿Por qué voy a esperar que si no lo está resolviendo ahora de alguna manera con mi plataforma esto cambie completamente? Me parece que esas son algunas pequeñas cositas que, algunos pequeños sesgos que pueden funcionar. Operan realmente en el momento de hacer investigación y que tenemos que tratar de corrernos un poco. sobre todo esto, ¿no? Hacemos investigación y tienen que, los resultados o los fallazgos que tengamos, tratar de llegar al momento de ideación lo más destilados posibles. Estamos tratando de mirar esa imagen crítica y no de mientras la persona nos habla ir pensando, bueno, esto se resuelve cambiando esto de lugar. No, escuchémosla, escuchémosla, después, en otra etapa posterior, si hacemos un design sprint, va a llegar el momento de bajar a tierra todo eso y ver qué soluciones les damos. Bueno, despedimos a Mayra. Una pausa, muchas gracias.